¡Eso maldita sea! ¡Eso es lo que esperaba! El episodio 61 de Dragon Ball Super ha estado increíble. Ahí hay gente que puede hacer las cosas bien. Eso es lo que no me hace despegarme de la serie. Momentos como estos están al nivel del Z. Y es todo lo que pido. Más de esto, por favor. Más de esto. La verdad no despegué mi atención ni un segundo de este episodio. Estuvo entretenido de principio a fin. Ahora aquí sí se mencionó a detalle el origen de Black. Y no una descripción simple como el episodio anterior. Prácticamente todo lo que quería ver salió en este episodio. Lo que más quería ver era cómo Zamasu tomó el cuerpo de Goku. Y la verdad estuvo muy buena la escena. ¡Eso es lo que me hacía! ¡Eso! 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 ¡Eso estuvo interesante! Creo que lo único que siempre pido de esta serie es un poco más de seriedad. Y cuando consiguen ser serios, es el Dragon Ball que me sigue gustando. Digo, no estoy peleado con la comedia. Pero creo que tienes que tener buen timing y balance. Cosa que no ha hecho muy bien la serie en general. Este episodio me deja con muchas preguntas. Pero preguntas muy interesantes. Toda la alteración del tiempo de Zamasu. La verdad necesito sentarme y escribir en un pizarrón en qué líneas del tiempo está. Y cómo se han combinado. Y esto es de lo que hablaba hace dos videos. Que se están creando posibilidades muy interesantes. De paradojas las cuales si siguen por ese camino voy a disfrutar bastante. Ahora tengo ganas de ver cómo Zamasu eliminó a todos los dioses. El culpar a Trunks por todo esto también me ha encantado. La verdad, de no ser por Trunks, la historia de los guerreros Z hubiese terminado. Y gracias a él, podemos ver llegar a estos guerreros hacia poderes impensables. Pero todo tiene consecuencias. Y no solo cosas buenas salen de ahí. Lo cual me encantó que lo hayan señalado. Goku serio y partiendo caras es lo máximo. Es el Goku que ya todos extrañábamos y que quiero ver más y más. Pero lo que me gustó y seguramente a todos les emocionó muchísimo. Fue ver a Trunks del futuro y su extraña mezcla de Super Saiyajin 2 con Aura Azul. Parece ser el Super Saiyajin Dai San Daikai. Pero con una musculatura contenida. Todo este tema de los Super Saiyajin híbridos que son más poderosos que los originales. Siempre fue la cosa que más quise que siguieran en la saga de Majin Buu. No por nada Gohan había sido de mis personajes favoritos. Y espero que esta sea una nueva oportunidad que no se desaproveche. Y ojalá pudiéramos ver a los Saiyajin híbridos más en acción. Y a los naturales en segundo plano. O incluso a los dos haciendo cosas importantes al mismo tiempo. Ya que tiene características distintas que dan escenarios interesantes. Que me encantaría que la serie explorara. Por los avances que vi del siguiente capítulo. Parece que las cosas siguen intensas. Y es lo que quiero seguir viendo. Por favor Dragon Ball. Danos más capítulos así. Nos vemos en el siguiente episodio.